Óptica Atlántida, colección 2015, todos los estilos, todos los modelos, las nuevas tendencias, las mejores marcas, calidad y precio, asesoramiento personalizado, aceptamos todas las tarjetas, visite nuestro local totalmente renovado. Óptica Atlántida, calles 22 y 11, teléfono 4372-3515. La semana pasada, Luis Eduardo González, en alguna encuesta, que tenía una pregunta que decía, ¿Quién es el peor ministro del interior en este preciso momento? Solo salió por teléfono y le dije, sordo, me está cagando. Por lo menos por no multiplosión. Claro, me no sé, me está Hierro López, me está la boda de Aisituné, no me está solo a mí. Y Luis Eduardo González, claro, como es sociólogo, politólogo, llamado en coche, porque te hace ibanitería, repujado en cuero, es un crack. Muy suelto de cuerpo, me dice... Avelante, amantes, señor maestro. Bueno, qué lindo es poder celebrar los 70 años del Cruzo Social Parque del Plata, con todo el humor de Diego Belgrosi. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, estamos casi literalmente desde la costa, ¿no? A poquitos metros, en este club que significó tanto y sigue significando para lo que es el acontecer social de un balneario que empezó siendo un balneario casi despoblado, a ser hoy casi una ciudad, ¿no? Porque hoy en día tenemos la gran posibilidad de que aquí tenemos en Parque del Plata la farmacia, tenemos el almacén, tenemos el supermercado, la barraca. Hace 70 años, esto era un páramo en el cual los que decían, voy a Parque del Plata a verañar, decían, ahí estás loco, vas hasta allá. Tenés que pasar, hay peaje. Uh, hay peaje, era como decir, tenés el desierto de Atacama en el medio, ¿no? Uh, hoy ha cambiado, acá tenemos 70 años, los cuales hay personas que los trajeron los padres a la inauguración, cuando eran unos niños o unos bebés. Tenemos a la otra generación, que es la mía, los que veníamos en los Opel Record 62 y en los Ford Falcon. Y está la otra, está la generación que hoy voy a terminar relativamente temprano para que se puedan ir a bailar. Entonces, para mí es un verdadero gusto el que hayan pensado en mí para venir a hacer un humor a la uruguaya, apto a todo público. Y en recordación, nada más ni nada menos que de casi un siglo de un gran club. ¡Ay, ay, ay! Difícil que el chancho chifle. ¿Está? Y nos vinimos, nos vinimos hasta este balneario que ahora es un balneario cajetillo. Y a esos 70 pirulos decían, ay, me voy a pagar para qué plata, eh, es un loco en la cabeza. ¿Para qué te vas para allá? Para sufrir, decían. No había agua, no había luz, no había teléfono. Ibas a hablar a la UTE, decían, ¿qué demora ahí con Montevideo? Cinco horas. Y urgente, seis. Y ahora todo cambió. Ahora tenemos todos los servicios. A lo que vos quieras. Tenemos cables, que patatín, que patatán, y que hay, que queremos tal cosa. Hay remedio. ¡Hay remedio! Hay 70 pirulas, te cagabas. Pará, te metí un corcho en el que te dije. Era la única forma de pararlo. Ahora no. Ahora tenés farmacia, tenés médico. O sea que hemos evolucionado. Con ese amor y con ese afecto que tú transitaste por aquí. Yo te dije antes, con mi crófono cerrado que te había hecho una entrevista. Que no había sido para el programa. Había sido cuando filmaron el viaje hacia el mar. Yo estuve en el Hotel Sol. Estaba en el Hotel Solís Chico. Sí, 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 sí. O sea que también desde el punto de vista profesional y afectivo, porque estabas con Juseca. Bueno, y esa película, me imagino que debe significar también mucho para ti, Parque del Plata. Sí, sin duda alguna. Que aquí filmamos partes estupendas. Te digo más. Debe estar haciendo fecha porque fue en junio. Fue en junio también. Claro que estamos hablando hace más de 12 años. Y sí, sí, fue un entrañable recuerdo. Y más Juseca, ¿no? Convivir durante muchos días con un gran maestro del humor. Que además era libertista de la película. Él, conjuntamente con el director, retomó el cuento de Morosoli. Y lo adaptó un poco más a lo que era la uruguayidad. Realmente un clásico Juseca, un clásico Morosoli. Y haber participado de esa película, lo tengo como las medallas que me ha otorgado la vida. Me vino a la mente la escena que filmaban cuando supuestamente estaban haciendo aquel asado. Y tomabas un mate. Sí, sí, sí. El asado es estupendo. Bañado con caña. Vamos a aclarar a la gente que nos esté viendo y que no sea de campaña o de tierra adentro. Que el tomar caña en campaña era como tomar jugolín, como tomar Coca-Cola hoy en día, ¿no? Se tomaba caña para bajativo, caña como aperitivo y caña durante la comida. Imagínate que después terminaban de comer y no sabían si habían comido lechón, cordero, guiso, lenteja. Pero era estupendo. Y el mate, y el mate también para acompañar. Era gente de tierra adentro que iba a conocer el mar. Muchos de los que hoy están acá, estoy seguro que vieron por primera vez el mar cuando vinieron a este querido parque del Puebla. Y el primer ministro chino le dijo, somos 1.250 millones. 1.250 millones. 1, 2, 5, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, no me caben las aviolas, el número. Inmediatamente el primer ministro chino le preguntó, ¿y ustedes en Uluwai cuántos son? Y el presidente le dijo, somos 3.225.000. Ay, ¿en qué hotel viven? Te agradecemos muchísimo esta participación, que continúes con ese humor, como decís tú a la uruguaya, uno de los auténticos, que además siempre le ponés la cuota didáctica al humor. Eh, tratamos, ¿no? Yo siempre digo que la deformación profesional a uno siempre lo agarra. Bananita González, que es médico, te termina dando alguna receta contra algún mal. En mi caso, la docencia de historia también tira. Gracias a ustedes, a vos te veo junto a los charrugas, te veo en BTV, te voy a ver acá. O sea, que nos vamos a seguir viendo. Felicidades, chau, chau. ¿Cómo quiere, doctor Vázquez, que yo, muy sueltito de cuerpo, le diga, ay, sí, gracias a dos gobiernos del Frente Amplio estamos bárbaros? Escúchame una cosa, doctor Vázquez, estamos bárbaros porque estamos exportando las vacatas con las alpargatas, mi amor. Pero, económicamente estamos bien, ahí sí le doy la derecha, a la izquierda no se la doy ni en cuete. Pero la derecha se la doy. Estamos bien, mire cómo estaremos de bien, que usted así nomás, agarró, metió al mismo ministro en el interior, no le dijo nada, al que no quería bonomi, dovidones. ¿Pasó algo? No pasó nada, ¿sabe por qué? Porque somos un pueblo civilizado, ¿no? Somos un pueblo coherente, no como los brasileros que vieron el lío que hay en Brasil con esto de la Petrobras. Acá cuando alguien roba decimos que metieron la mano en la lata. En Brasil se metieron adentro de la lata y sacaban la mano de vez en cuando. Hasta acá están metidos. Y el día que averiguan acá enfrente los argentinos, que todos los argentinos, del primero al último, qué buena gente que son. Chávez que sí, ni nadie en Argentina. Óptica Atlántida, colección 2015. Todos los estilos, todos los modelos, las nuevas tendencias, las mejores marcas, calidad y precio. Asesoramiento personalizado. Aceptamos todas las tarjetas. Visite nuestro local totalmente renovado. Óptica Atlántida, calles 22 y 11, teléfono 4372-3515.